La actualización de Piggy ha llegado con las nuevas skins del evento de dibujo, ha tardado un poco Minitoons pero las ha traído, nuevo vídeo de Piggy tal vez sea la última actualización de este año, no sé porque seguramente aquí no vuelvan a actualizar durante mucho tiempo, esperemos noticias más adelante, cualquier cosa les mantendré informado. Si les gusta dejen mucho like, compartan, suscríbanse, pero tenemos a Fergus, a Chardantus, a Marley Russell, al Glenn y Hakaila, cada uno vale o cuesta 500 Piggy Coins, me voy a comprar todos porque me he gastado 2000 Robux, no, bueno 1500 Robux para esto, me los compro, me los compro, me los compro y ya los tengo comprado. Ahora, vamos a probar uno por uno a ver si les gusta o no les gusta y si les gusta dejen muchísimo like, compartan, suscríbanse, activen la campanita ya saben y bueno, a probar uno por uno que tal está. Díganme en los comentarios, ¿a quién quieren que pruebe primero? ¿A Hakaila? ¿A Russell? ¿A Glenn? O creo que dejamos a Hakaila al final. Vamos a iniciar con los primeros que serían Fergus, acá, sí. Vamos a empezar, ¿ok? Vamos con Fergus primero. Elegimos a Fergus, jugar. ¡Uy! ¡Se murió! ¿Qué es esto? Es un hipopótamo. ¡Espérense! ¿Qué es esto? Hipopótamo es, ¿no? ¡Mira su oreja se mueve! ¡Qué bonito! ¡Oh, está bonito! ¡Está guapo, chicos! Me gusta. ¿Le gusta? Díganme. Está guapo, ¿no? A mí, sinceramente, yo lo veo guapo. ¿Cuánto le dan del 1 al 10 a este personaje que está aquí? Y tiene arma, miren. Miren, tiene un arma. Del 1 al 10, ¿cuánto le dan? Y está cojito, miren. ¡Oh, oh, te cojo! ¡Oh, oh, oh, oh! Cojo y loco. ¿Cuánto le dan? 10, 10. Todos quieren 10. Y se escucha una especie de, no sé, de sonido de guitarra. Miren cómo consume su oreja cuando camina. Guapísimo. Vamos a ver cómo mata. Atentos. ¡Cómo mata! ¡Muere! ¡Ah! Interesante la manera de matar. Mata como que una especie así de... de pistolazo. Vale. Pero vamos con el siguiente, que sería Chardantus. El pez marino Chardantus. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué? Tiene como que... Espérense, espérense, espérense. Me parece como si nos estuviera enseñando el dedo del medio, mira. Se enoja y toma dedo del medio. Toma, te enseño el dedo del medio. ¿Cómo la ven, chicos? ¿Cuánto le dan del 1 al 10 que te enseña tu vida el dedo del medio? Tiene aquí su especie de... de tridente. Un tridente tiene el Chardantus. Y te enseña el dedo del medio para decirte, oye, no te metas conmigo. Soy agresivo, soy agresivo. ¿Cuánto? ¿De 1 al 10? 10 de 10, 10 de 10. ¡Uy! Pero vamos... y alumbra, mira. Esto alumbra. Pero vamos a ver cómo mata. Atentos. Se viene. ¡Uy! ¿Cómo mata y abre la boca? Abre la boca, chicos. ¿Han visto, no? ¡Se aloca! ¡Se aloca, abre la boca y mata! Bueno, vamos con la siguiente. El siguiente va a ser... Marley Russell. Marley Russell. Atentos. Este tiene muchas expectativas. ¡Uy! ¿Qué? Atentos. Este es Marley, miren. Killer, ahora eres miembro del canal. Sí. Sí, confirmado. Confirmado. Hay un bug en Marley Russell. Confirmado. No permite usar la skin. Simplemente lo que hace es llevarte nuevamente al lobby. ¡Bug! Marley Russell. Ya saben, chicos. Si se han comprado Marley Russell, seguramente pronto lo van a arreglar y ahora hay un bug en ese personaje. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Vamos con Glenn. La pregunta es... ¿Glenn no era el personaje del lechero morrazo? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Del 1 al 10. Yo creo que mi minitum lo ha modificado, creo. ¿Cuánto le ponen del 1 al 10 a Glenn? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿No les gusta a mí? Abrilla. ¿Abrilla la boca? No creo que abra la boca. No, no abre la boca. Del 1 al 10 para ustedes. Ya saben que el Russell está fallando. ¡Mira cómo se pone! No ve cómo mata. Atentos. Así mata. Así mata. Uy, su ojo se le vuelve raro. Y agarró algo del suelo. Bueno, así mata. Hasta el momento hemos visto... Fergus, Chardantus, Marley, que está... ¡Bug! Glenn. Bien, voy a elegir el último que es Hakayla. ¿Ok? Ahora, van a decirme cuánto le pone el 1 al 10. Y también van a decir, de entre todos estos, ¿cuál de ustedes es el mejor? Quiero que pongan en los comentarios su ranking. ¿Cuál merece el primer puesto, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto puesto? En los comentarios. Dejen sus opiniones. Y si una opinión no les gusta, díganle... Si a ustedes les gusta, no les gusta. Pero, para ustedes, ¿cuál es el último en el puesto y cuál es el primero? Su ranking de ustedes. Ustedes serán los jueces. ¡Uy! Miren, tiene chiva, tiene bigote. Este es Hakayla. Y flota. ¡Oh, vuela, mira! Y cuando camina, ¿cómo se mueven a su alrededor las aspas de poderes? ¿Cuánto le ponen lo que han visto ahorita del 1 al 10? ¿Piensan que Hakayla se llevará el primer puesto de la mejor skin hasta el momento que han sacado? ¿O no? ¡Uy, chicos! Miren, tiene una capa. ¿Cómo matará a Hakayla? ¡Miren los cuernos! ¡Qué bicho tan raro! A ver, ¿cómo mata? ¡Ah, tira sus poderes! ¡Ah, mira la Hakayla! ¡Cómo ataca! ¡Qué guapo! Y estos vendrían ser todas las skins que han salido las 5 skins del evento de dibujo que por fin actualizó después de meses en Minitums. Si les ha gustado, dejen muchísimos likes a este vídeo. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente gameplay. Comparte si te ha encantado. Y quiero ver sus rankings, chicos. Nos vemos, chicos. ¡Chao, chao!